La primera vez que trabajamos juntos fue en la mujer del presidente. Desde esa época hemos mantenido una amistad muy cercana. Yo soy muy, muy amigo de Consuelo Luzardo, como si fuera mi hermana. Entonces hemos estado ya no solo en una relación de compañeros de trabajo, sino en una relación familiar totalmente. Se mira una excelente actriz, una persona además con una voluntad de vida muy grande, con criterio, con un carácter fuerte y echado por delante. Y estos últimos años de su vida han sido difíciles, pero ella los enfrentó con una actitud maravillosa. Frente a la vida y así hasta el final. Sermiria era un ser muy hermoso, era un ser lleno de alegría, era un ser con un humor estupendo. Era una mujer realmente muy, muy valiosa, muy hermosa. Una excelente persona, una mamá inigualable, una hermana. Yo he sido muy cercana, sobre todo de Consuelo. Y las dos tuvieron siempre una relación profundamente estrecha, no va a hacer falta. Se fue demasiado rápido y pues va a dejar un vacío. Fue mi privilegio conocer a Sermira en los cuervos, hace ya tiempos. Y a través de ella conocí a Consuelito. Dos damas, dos señoras, dos actrices. Que Dios las bendiga y las reciba a Sermira allá arriba. Lo que más recuerdo en este momento es que cuando nos juntábamos nos reíamos mucho. Y éramos muy cómplices como en buscar cosas que nos hicieran reír. Y en eso compartimos mucho con Sermira. Y ahora digamos que lo que me pesa un poquito es que en los últimos años nos pusimos muchas citas falsas. Como es recurrente en este mundo en el que estamos viviendo y no cumplimos ninguna. Ese es el pesar que tengo ahora. Pues la verdad fue que yo trabajé más con Consuelo. A Sermira la conocí más de forma casual, más que de trabajo. Sé que era una maravillosa persona, una excelente actriz. Así que nada, vinimos a despedirla. Uy, Sermira, una mujer de raca mandaca, de palabras, sin pelos en la lengua, decía lo que pensaba. Luchadora, fuerte, una hermana maravillosa y una mamá increíble. Qué pesar. Bueno, duro. Tiene mucho que ver con la amistad, con la inteligencia, con gustos similares, almas gemelas. Muchas veces me encontré con Sermira en cine o en teatro y con Consuelo también. Y tenía tres cualidades que nunca sobran. Era bella, era talentosa y era inteligentísima. ¡Gracias!